Iniciamos como pescador en 1979, yo tenía 14 años, íbamos en ese entonces a Punta de la Garza, ciertamente un marino de cuarta categoría, sin embargo me apoyaban y me llevaban a pescar queriendo que yo aprendiera, sabiendo de que a mí me gusta esto porque nos criamos, nacimos en estas playas. La meta es conseguir mis propios botes y tener mis cuartos fríos para yo mismo repartir el producto. Amamos esto de la pesca, entonces creo que por eso somos triunfadores, aquí han salido buenos profesionales, hijos de pescadores. Así es nuestra gente. Yo soy PRD. El valor del PRD está en su gente.